¿Qué es la presión de la presidenta? Y creo que fue absolutamente acertado. Y muchos nos sentimos tocados. A mí me tocó. Porque yo también, se lo comentaba al gobernador hace unos días, de alguna forma uno también tiene cola de paja y le llegan esos discursos. Dejen de presionarme. Y seguramente la estábamos presionando con algo. Algo desde el Parlamento, desde la Cámara de Diputados, te vamos a tratar esto, pero necesitamos esto otro, necesitamos negociar. Y todo el mundo va con esto. Yo por lo menos tuvimos una actitud. Nosotros incluso, yo voy a ser sincero, teníamos algunas diferencias con el Gobierno Nacional respecto de la fecha de las elecciones, desdoblamiento o no desdoblamiento. No sé si usted lo notó, pero fueron muy pocos días después de esa depresión en la presidenta, que teníamos que ser solidarios, que teníamos que dejar de pensar en nosotros mismos, que debíamos ser un poco menos egoístas a todos los argentinos o todo lo que la rodean, a la presidenta, sobre todo en nuestras posiciones personales. Y Barrio Nuevo convocó elecciones simultáneas para el 23 de octubre. Había alguna tensión política. No con ella en forma personal, sino con su gente más cercana, los funcionarios que están encargados de estos temas que hacen a la política, y la política electoral. Gracias.